Hola, ¿cómo están? Yo soy Tiago y esto es nuevo para mí, así que voy a intentar ser lo más breve posible. Encontré un mundo de posibilidades con los viajes en el tiempo y la verdad es que acá entre nos creo que la Franken TV tiene mucho más potencial del que todos creen. ¿Qué dicen? ¿Quieren acompañarme en este viaje? Club 57, lunes 13 de septiembre.